Este es Siloé, Silite para el mundo entero, lluvias en Siloé y que paran el trabajo pues aquí en el día número 152 de los trabajos de un relativo costal de la Gris San Fernando Futuro C y Cuna Campo Donet, Jaime Rentería. Entonces pueden observar aquí, no hay ningún obrero trabajando en los tardos de la mañana por la lluvia que ha caído en toda la madrugada de este lunes 15 de julio de 2019. Si lo es Silite para el mundo entero, en medio de la lluvia y pues ahí pues se ponen muy lentos los trabajos de acá en el relativo costal de la Gris San Fernando, Futuro C y Cuna Campo Donet, Jaime Rentería. Ningún obrero pues que ustedes pueden observar allí. En este antiguo control de la Gris San Fernando, Futuro C y Cuna Campo Donet, Jaime Rentería. En medio de la lluvia esta mañana del lunes 15 de julio de 2019, día número 152 de los trabajos de un antiguo control de la Gris San Fernando. Los obreros están en la parte de abajo esperando que escampen para arrancar este día número 152. Aunque aquí se nota que hay trabajadores haciendo un trabajo en la parte donde no está lloviendo. 152 días de trabajos en el antiguo control de la Gris San Fernando, Futuro C y Cuna Campo Donet, Jaime Rentería con este hermoso amanecer. Se ve que el sol está saliendo y que va a ser un fuerte calor a pesar de la lluvia acá en Siloé, del Cali Colombia Suramérica. El Cali Colombia Surpresa. Todos los encuentras se engañuen a su propiedade que se ha despliegar, se pone más hermoso todavía el equipamiento este sí lo deciste es para el mundo eterno en este amanecer acá en la ciudad de Cali en el día número 152 de los trabajadores ahí están los trabajadores llueve pues acá en Siloé Siloé, Silite, departamento entero en el día de los trabajadores que hermosura de amanecer aquí en la ciudad de Cali llueve si lo es Siloé, Silite, departamento entero Siloé, Silite, departamento entero Sigue pues la lluvia acá en Siloé en este día número 152 de los trabajos en el activo protocolo de la Crescento Futuro 6, con el capo de reyes, Jaime Rentería.